Si tienes entre 20 y 70 años, tienes que consumir esta vitamina, ya que hace esto a tu cuerpo. Es una vitamina muy importante para la salud, en especial para las mujeres. Existen tantas vitaminas para utilizar que aportan a nuestra salud, que a veces no sabemos por dónde empezar. Pero aquí estoy yo para darte una ayudadita. En esta ocasión te quiero hablar sobre la vitamina E. La vitamina E es una vitamina muy importante para la salud. Muy en especial para el cuidado de la piel. Esta vitamina la puedes encontrar en los alimentos, pero también en suplementos, aceites y cremas, entre otros. Algunos alimentos donde las puedes conseguir, las espinacas, en frutos secos, como las almendras y el maní. Si eres nuevo en el canal, dime cuál es tu nombre y desde dónde nos ves. Y si ya formas parte de esta hermosa familia, déjame el emoji de una cápsula de vitamina en los comentarios. A ambos les regalaré un corazón y les daré un cordial saludo. Al añadir la vitamina E a tu rutina diaria puedes lograr proteger tu piel de los rayos del sol, aclarar cicatrices y estrías, mejorar el acné, disminuir las arrugas y manchas en la piel, prevenir enfermedades del corazón o de la visión, ya que también es un antioxidante. ¿En cuáles productos puedes encontrar la vitamina E? Te comparto a continuación varios productos que puedes utilizar que contienen vitamina E como su principal ingrediente. Antes de que continuemos, me gustaría saber si usas la vitamina E u otras vitaminas para darte algunos consejitos. La vitamina E contribuye a la salud cardiovascular, al ayudar a proteger el colesterol LDL de la oxidación que puede causar daño celular. Estas cápsulas de vitamina E ayudan a mantener y apoyar tu función inmune saludable, la función cerebral saludable, la salud visual, la piel saludable y brinda protección antioxidante. Es la top 2 más vendida en Amazon dentro de su categoría. La vitamina E ayuda a cuidar tu piel de los daños producidos por la contaminación y agentes externos. Usar constantemente la vitamina E mejora notablemente la superficie de la piel. Si tienes arrugas, entonces la vitamina E te ayudará a disminuirla visiblemente gracias a que mejora el relieve de la piel. Aceite con vitamina E, Herley Priority. Este aceite Herley Priority suaviza la piel sin reacciones alérgicas. Viene con un gotero para aplicar en las áreas necesitadas de tu rostro. Lo puedes utilizar para mejorar las pestañas, suavizar las estrías y aclarar las cicatrices del acné. Los ingredientes que combina con la vitamina E, el aceite de coco, aloe, jojoba orgánica, aguacate orgánico y salvado de arroz orgánico. Otros beneficios que te ofrece este aceite de vitamina E son Previene el envejecimiento. Reduce arrugas y líneas finas. Aligera las manchas oscuras y los círculos debajo de los ojos. Hidrata y cura la piel dañada mientras evita el daño futuro. Repara las cicatrices quirúrgicas. Promueve el colágeno y la elastina para mantener la piel joven. Si llegaste hasta aquí, cuéntame que tal te pareció el video y déjame el emoji de un lindo corazón en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el final. A continuación podrás ver dos nuevos videos. Recuerda que te puedes suscribir al canal. Es totalmente gratis. Todos los días subimos nuevos videos. Nos vemos en un próximo video. Gracias y bendiciones. Gracias.